Bueno queridos hermanos, queridas hermanas, muy emocionante todo, no se imaginan ustedes los sentimientos que pasan al vivir esto. Les agradezco sinceramente que estén presentes en esta celebración eucarística en el inicio de mi servicio como arzobispo de Concepción. Saludo con especial afecto a toda la comunidad arquidiocesana a la que he sido llamado a servir como hermano y pastor y me encomiendo la oración de todos ustedes, mis hermanos en la fe. Saludo también con gratitud a las autoridades regionales y comunales que nos acompañan, a las autoridades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, también autoridades del Congreso. Así que a todos muchas gracias por estar aquí. Les cuento a esta comunidad de la arquidiócesis que aquí en la Asamblea hay hermanos que vienen de distintos lugares que han querido venir a compartir este momento. Como ustedes ya ven están los hermanos obispos de buena parte de las diócesis del país y algunos obispos eméritos en un signo muy elocuente de la comunión episcopal. También está el encargado de negocio de la Nunciatura Apostólica en Chile, Monseñor Giuseppe Silvestrini y algunos otros hermanos que sirven en la conferencia episcopal que están por ahí. Está mi familia, por supuesto, mi madre, mis cuatro hermanos, primos, sobrinos, cuñadas. Recuerdo a mi padre fallecido hace casi dos años. Y aunque mi familia directa está radicada en Viña y en Santiago, mis padres son originarios de esta zona. Por eso tengo bastantes familiares por estos lados. Algunos están por ahí. Así que, bienvenidos. Están los hermanos y hermanas religiosos de mi congregación de los Sagrados Corazones junto a algunos laicos de horas Sagrados Corazones. Es mi familia carismática y espiritual a la que me siento unido profundamente y por la que Dios me ha regalado una forma particular de seguir a Jesús en la iglesia. Hay una delegación también de sacerdotes y laicos de la querida diócesis de Chillán. El sábado pasado, en una emotiva eucaristía, nos despedimos. Pero sobre todo me enviaron. Ellos me lo dijeron así, me enviaron. Les agradezco estos años caminando juntos. Hay amigos de mi parroquia de origen, se imaginan, todos estamos muy canosos ya, con quienes compartimos años bonitos de crecimiento en la fe en nuestra juventud, junto a otros rostros con los cuales hemos compartido alguna etapa de la vida cristiana, de la misión. Así que esa es la representación de hermanos que vienen de otros lados. En esta mañana no les voy a compartir ningún plan pastoral, ningún plan de acción, sino que porque primero la humilidad no es el momento para hacerlo, pero además porque este primer tiempo aquí en Concepción hay que conocer la realidad de esta iglesia local e ir buscando juntos a través del diálogo y el discernimiento lo que el Señor nos está pidiendo en este momento de nuestra historia. Sin embargo, creo que todos tenemos una cierta idea de las problemáticas y desafíos más urgentes a enfrentar. Todos tenemos un cierto diagnóstico, como sucede también en el mundo civil, en la sociedad, en lo político también. Es relativamente fácil tener un diagnóstico, es decir, un elenco más o menos compartido de problemas, retos y también de sueños. Pero es más difícil encontrar respuestas ante las problemáticas, resolver los nudos críticos y concretizar sueños. No nos desalentemos, tenemos que enfrentar juntos y permanentemente esta tarea, la tarea de la misión. Lo que quisiera compartir hoy tiene que ver más bien con los cómo, con el estilo en que debiéramos vivir nuestra misión, con las motivaciones que debiéramos tener para hacer lo que nos toca hacer. Quisiera invitarlos a valorar ante todo nuestra vocación cristiana y nuestro camino común en la iglesia. Nuestra comunión en la fe nace del gran amor que Dios nos tiene, de la voluntad de Jesús de regalarnos su amistad y esa vida nueva que brota de su corazón misericordioso. Nace de la obra del Espíritu que nos habita y nos alienta con su soplo divino. Ante todo, tenemos que vivir siempre agradecidos y admirados por el cariño que Dios nos tiene, por el compromiso salvador que Dios tiene con nosotros. Eso es lo primero que siempre tenemos que tener. Invitarlos también a valorar la vida de nuestras comunidades y de toda la iglesia. Con sus luces y sus sombras, la iglesia sigue siendo una madre buena que nos ha engendrado en la fe y nos llama a participar corresponsablemente en la misión de Cristo. Decía el Papa Benedicto ya hace muchos años, la iglesia en nuestra casa, esta en nuestra casa, en la iglesia católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Y el Padre Esteban Gumuso, un hermano mío de la congregación muy querido, escribía, amo a la iglesia de la diversidad, la difícil iglesia de la unidad. Amo a la iglesia del laico y del cura, de San Francisco y de Santo Tomás, la iglesia de la noche oscura y la asamblea de larga paciencia. Amo a la iglesia abierta a la ciencia y esta iglesia modesta con olor a tierra. Amo a la iglesia de Jesucristo, construida en firme fundamento, en ella quiero vivir hasta el último momento. Así que lo primero, hermanos, la fe, la iglesia en nuestra vida. Quisiera invitarlos también a caminar juntos. No hay otra forma de vivir la fe y la misión. Me gusta insistir siempre en que lo más importante de la iglesia sucede en la vida local, en cada comunidad, en cada parroquia, colegio, movimiento. Allí conocemos el Evangelio, allí oramos, nos ayudamos, nos ayudamos como hermanos, celebramos la fe, salimos al encuentro del hermano que sufre. Pero esa vida local, todos lo sabemos, esa vida local debe estar entrelazada con las demás comunidades, con una vida de iglesia más amplia, desde la que buscamos caminos compartidos. Los organismos diosesanos no están ni para pagar ni agobiar la vida local de las comunidades. Pero sí para animar la comunión. Tenemos que evitar, todos, la tentación de caminar solos. Ni el párroco sin los otros párrocos. Ni la capilla sin las otras comunidades. Ni el catequista sin los otros catequistas. Ni el colegio, ni los movimientos, ni la comunidad religiosa, nadie sin los demás. Ninguno de nosotros sin la iglesia. Nadie alcanza la plenitud aislándose, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti respecto de la fraternidad en el mundo. Y eso también vale para la iglesia. Nadie alcanza la plenitud aislándose. Esta comunión de la que hablamos no puede ser meramente formal. Tiene que vivirse en el espíritu y en el afecto. Vivir la misión, realizar una acción pastoral, no es una cuestión meramente humana, un asunto organizativo, sino que nace de nuestra condición de hijos de Dios y hermanos en Cristo. Y tiene que traducirse en el amor de unos por otros. Esto tiene que darle a nuestras relaciones en la iglesia y al modo en que llevamos adelante la misión, un tono de cordialidad, de cercanía. Este es un grito que ha surgido en los últimos años desde dentro de la misma iglesia, desde la experiencia de las comunidades, desde sus comunidades, acogida, cercanía, respeto. Es una demanda, un anhelo, pero además debiera ser siempre parte de nuestra identidad. Junto a la acogida, la transparencia, la verdad, la misericordia, la coherencia y la integridad en todo servicio eclesial. En las orientaciones pastorales actuales de los obispos, decimos en un momento, se espera de todos nosotros los ministros ordenados, pero también de todo cristiano, pero estamos hablando aquí de los ministros ordenados, una mayor cercanía a los fieles, un mayor involucramiento en la vida de la gente y un modo de ejercer la autoridad que no origine problemas relacionales. Para ello, el ministerio sacerdotal ha de ser comprendido evangélicamente, enfatizando más el servicio que el poder. El desafío de hacer frente a los abusos de poder, de conciencia y sexuales, no es un tema ya pasado. Es verdad que esta problemática nos ha acompañado por varios años y acumulamos un cierto cansancio junto a la vergüenza y la rabia por tan horribles actos. Pero el camino recorrido, lo que hemos aprendido en la Iglesia en estos años, debe transformarse en una pastoral permanente que nos permita cuidarnos unos a otros y cuidar especialmente a los más pequeños y vulnerables en una Iglesia donde existe una cultura del cuidado y del buen trato. No quisiera olvidar, hermanos, el desafío de la comunión es también comunión con la sociedad, con los desafíos y tareas de nuestra patria y de nuestro mundo. Recuerden la frase del Papa que ya decía «Nadie alcanza la plenitud aislándose». No podemos construir nada sólido de espaldas al dolor de los demás. Es cierto que la sociedad hoy es altamente compleja y que la voz de la Iglesia, de la comunidad cristiana, es una pequeña voz en medio de tantas voces, gritos y conflictos. Pero olvidaríamos algo esencial de nuestra vocación si no buscamos discernir la voz de Dios en los signos de los tiempos y no acogemos en nuestra vida su llamado a hacer fermento en la masa. Nos dice Jesús «No se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón que brille su luz ante los hombres». Y Dios ha hecho brillar una luz en nuestros corazones. El aporte fundamental que podemos hacer como Iglesia en el mundo de hoy es poner en el centro de las discusiones la centralidad de la persona humana. En este mundo en estado permanente de cuestionamiento y confrontación, donde se exaspera el conflicto y se radicalizan los extremos, hemos de alentar la preocupación de todos, especialmente por el más débil. En esta sociedad donde impera tantas veces una indiferencia cómoda y fría que nos hace encerrarnos, no debemos dejar de tener el sueño de construir juntos la justicia y la paz. Entre tantas cosas bonitas que nos dicen la Fratelitud y el Papa, dice que nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Y nos recuerda que el aislamiento y la cerrazón en nuestros propios intereses no son el camino para devolver la esperanza al mundo. No devolvemos esperanza al mundo aislándonos. Hoy celebramos, como han escuchado en las lecturas, la misa de la Inmaculada Concepción, patrona de nuestra arquidiócesis. En la lectura del Génesis vemos la acción del pecado, donde Adán y Eva desobedecen a Dios y luego se esconden, se encierran en sí mismos. No solo rompen la comunión con Dios, sino que se enemistan entre ellos y con la creación. Es el drama del pecado que rompe la comunión, hiere nuestra convivencia y nos impide vivir esa felicidad para la que fuimos creados. La expresión más grave del pecado es romper la comunión, vivir solo para sí mismos y los propios intereses. María no vive ese pecado. Ella es la llena de gracia. Dios actúa en ella y la prepara para ser la madre del Salvador. Esto no es algo mecánico en María. No es como una sustancia o una naturaleza en ella. Es una gracia que ella debe hacer suya, que debe asumir desde su libertad. En el relato de la enunciación que escuchamos en el Evangelio, ella dialoga con Dios, se interroga, busca entender y abriendo su corazón a la acción del Espíritu Santo, se hace disponible a los caminos de Dios y dice, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. María es inmaculada desde su concepción, pero también se hace inmaculada dialogando con el Creador. No se cierra a Dios, no se esconde, no se encierra en sí misma, no se enemista con los demás, se pone al servicio de la humanidad al hacerse servidora de los designios de Dios. Ella rompe la cadena del egoísmo, mentiras y enemistad que vemos en los orígenes. Por eso ella, la Virgen, en nuestra joya, en nuestra joyita, es la mejor de todos nosotros y por eso, compartiendo hoy la gloria de su Hijo, nos acompaña como madre de la Iglesia llena de ternura y misericordia. Hermanos, queridos hermanos, queridas hermanas, créanme que me siento pequeño ante la nueva misión que inicio, pero vamos juntos adelante, no a la desilusión, al desencanto, a la comodidad, al aislamiento, sea la comunión, al servicio, la fraternidad y la entrega generosa a la misión que Jesús nos ha confiado. Él es fiel, Él nos ha llamado y Él es fiel. A Él, a Jesucristo, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.